Como parte de la preocupación y la seguridad ciudadana de los y las nicaragüenses, diferentes instituciones del departamento de Huaco a través del gobierno central realizaron simulacro de evacuación y prevención de vida por cualquier eventualidad de sismo que se presente. Estamos haciendo estos simulacros porque hay que actualizar los planes de evacuación ante algún sismo, algún evento que pueda producirse, como estamos viendo en Managua. Entonces, Huaco es una zona también que ha recibido los impactos de algunos sismos, de algunos temblores que se han producido en Managua y han venido a afectarnos hasta aquí en Huaco. Hay que mencionar que estas prácticas se estarán dando cada 15 días en los centros escolares, centros de salud, hospitales y demás instituciones. Esto como parte de fomentar conocimiento a la población al momento de actuar ante una emergencia y tener presente siempre la serenidad para actuar de manera correcta. Se les capacita para el momento de evacuar el edificio de manera organizada. Además, se les está capacitando para ayudarse entre sí y formando la brigada, ya que cada institución debe contar con su brigada de evacuación, brigada, que esto no les sirve solo para temblores. Esto además les sirve a ellos para el momento de incendio y para un accidente laboral que ellos tengan. Entonces, ellos lo están tomando bien. La población baqueña se encuentra satisfecha con las recomendaciones que este buen gobierno brinda a través de este medio y que ellos acatan para no tener que lamentar las pérdidas de seres queridos. La medida preventiva que el gobierno ha adoptado es por salvar vidas y que de alguna manera todos los ciudadanos estemos activados, no solamente en la institución que trabajamos, sino en nuestros hogares, en nuestras familias y tener conocimiento básico para poder prevenir o lamentar pérdidas humanas. Con información de Luz Barao, en Crónica TN8 les informó Ariel Mena.